hola cómo están soy Héctor de The Dojo MX me da gusto saludarlos de nuevo y esta vez les voy a hablar acerca de un libro que debe de aparecer por acá que se llama The Phoenix Project este es un libro que si han visto algunos de nuestros vídeos en el canal han recomendado muchas personas y es un libro que también yo disfruté mucho de leer este libro da los fundamentos de lo que se conoce como la cultura DevOps pero en una manera mucho más entretenida que es mediante una historia esta historia cuenta la pues el progreso de un desarrollador de software que pasa como líder de un departamento a ser el líder de todo el departamento completo de IT de su empresa que se llama Unlimited Parts me parece y en esta cuenta todos los problemas que tenían para coordinarse entre las diferentes partes de la empresa la verdad es que es una historia bastante optimista es muy poco probable que en la vida real suceda así pero relata cómo puede suceder que una empresa con personas bien intencionadas y con departamentos que quieran que quieren pues cooperar entre sí puedan lograr el camino de DevOps en este libro sí sí bueno este libro se basa principalmente en otro libro que se llama The Goal de un autor que se llama Eliyahu M Goldratt y en este libro de que se llama The Goal o la meta habla acerca de la teoría de restricciones o como se diría en inglés la teoría de constraints en este en este se establece varios principios de cómo deberían funcionar las cadenas de producción de hecho de eso trata el libro original y de cómo la los constraints te ayudan a lograr un mejor rendimiento de hecho esto es en lo que se basa también Kanban que se llama limitar el trabajo en progreso y te ayudan a darte cuenta de cosas que no deberían estar sucediendo en tu empresa como por ejemplo que cierta línea de producción en tu en el caso de los desarrolladores de software sería cierta área o cierto departamento se llena de trabajo y los demás están desocupados parte importante de la teoría de constraints que mencionan en el libro es darte cuenta de quién es tu cuello de botella principal y una de las partes importantes que enseña el libro es que si en todo tu proceso de producción que así deberías de ver el proceso de software como como una cadena de ensamblaje en pocas palabras para lograr que funcione tranquilamente si no te das cuenta de quién es tu cuello de botella no importa todas las mejoras que hagas en los demás aspectos de tu proceso de software lo que va a pasar es que eventualmente tu proceso va a colapsar porque no has mejorado tu constraint más más pesado entonces lo que tienes que hacer aquí lo ponen con el ejemplo de un ingeniero que es el cuello de botella porque sabe todo y todos lo escuchan a él entonces este ingeniero es el digamos que es el eslabón más débil de la cadena o es su limitante más grande no importa todo lo demás todo lo que los demás produzcan y todo lo de lo todo lo que los demás mejoren porque este ingeniero es tiene que pasar todo por él y él tiene como es suponerse una capacidad limitada de trabajo de hecho cuando falta el proceso se cae completamente y yo creo que eso es algo que has visto en alguna de las empresas en las que has trabajado o que te ha pasado a ti mismo entonces lo que se hace en el libro para mejorar esto es quitarle carga de trabajo y distribuir esa carga de trabajo a otras áreas u otros desarrolladores para que este constraint no sea algo que limite al equipo sino expandir las capacidades de esta parte otra cosa que el libro menciona y como te decía es la base de devops menciona los tres caminos que debe seguir un equipo o una empresa para realmente considerar que está aplicando la cultura de devops pero la primera parte que tienes que considerar es que para que se logre hacer esto es que todas las partes de la empresa como dije en un principio llena de personas bien intencionadas es un prerequisito que no buscan intereses personales personales más allá de los 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 de la empresa estén dispuestas a cooperar este es un requisito fundamental y lograr convencer a la directiva de hacer estos cambios es parte importante de esto si no tienes ese requisito no importa como dijimos si esta parte de la cadena de producción no está preparada para asumir estos cambios no importa todo lo que hagas en las demás áreas si esto no quita sus limitantes no va a funcionar lo demás entonces por ahí deberías de empezar lograr que todos los departamentos y que las directivas estén alineados hacia lograr un mismo objetivo la siguiente parte que tienes que hacer y ahora si ya tiene que ver directamente con lo que se conoce como DevOps son lo que en el libro se llama los tres caminos o me parece que lo llaman de alguna otra forma pero en inglés son los tres paths más bien los tres ways entonces esos tres caminos consisten primeramente en que el proceso de poner en producción o poner en un ambiente un producto de software debe de ser tan rápido como sea posible entonces si tienes mente de programador seguro ya está corriendo tu mente en cómo se logra esto y eso es generalmente cuando alguien que no conoce de la cultura DevOps se refiere cuando dice DevOps que es la automatización de tanto infraestructura como de poner en producción algo lo que se conoce como los procesos de integración deployment continuo y entrega continua esos son estos procesos y todo lo que tiene que ver alrededor de ellos mejorar mejorar el uso de la infraestructura el uso de cloud o el uso de herramientas modernas para lograr esto ese es el primer solamente el primer camino de DevOps el segundo camino es el lo que tiene que ver imagínate como una flecha que va hacia adelante el segundo camino tiene que ver con lo que va de regreso que es monitorear cómo está funcionando la app en algún en algún entorno sobre todo en producción esto también me imagino que ya estás pensando en cómo lo puedes lograr y esto tiene que ver directamente con el monitoreo de la app y la observabilidad de sus componentes en producción observar cómo se comporta y no solamente cómo se comporta directamente el producto tecnológico sino además cómo lo usan los clientes para que tú puedas hacer cambios y aprender sobre ello ese es el segundo camino el tercer camino que es como la parte más elevada y a la que todos los equipos de todas las empresas aspiran tiene que ver con el aprendizaje continuo del equipo esto incluye ciclos de experimentación y aprendizaje diseñados completamente para aprender sobre tu producto y también para mejorar como equipo para que cada vez esté más engrasado el equipo esta parte es muy importante porque justamente una muestra de que el sistema está vivo es que sigue creciendo y sigue mejorando entonces una vez logrados estos tres caminos puedes decir que estás haciendo DevOps completamente como te decía el libro es un poquito es un poquito chistoso es entretenido porque relata algunas situaciones en las que seguro has estado y también la manera en que pone a los personajes seguramente te va a recordar a personas que has tenido la fortuna o disfortuna de trabajar con ellos ¿no? la edición que yo leí es la edición especial me parece que de los cinco años no recuerdo exactamente de qué edición especial es no me acuerdo si cinco o diez años de su publicación incluye una parte que es el capítulo uno del manual de de DevOps que es el mismo autor que es Jess Humbold y otras personas que no recuerdo sus nombres te invito a que también le des una checada a este libro el manual de DevOps para que veas de lo que trata espero que te haya gustado esta pequeña plática que tuve contigo acerca del libro de The Phoenix Project y espero que lo puedas leer en tus en tus tiempos libres o que incluso planees una lectura como parte del trabajo ya que aclara muchas cosas y al mismo tiempo es entretenido si quieres discutir sobre este libro recuerda que el canal está abierto y recibimos los comentarios saludos